Gracias, señor presidente. La verdad es que, después de leer esta proposición de ley y de sorprendernos, cuanto menos, el que los abajo firmantes están cometiendo una injerencia inadmisible e impropia de quienes en el día a día de este Parlamento están permanentemente invocando el respeto a las autonomías y sus competencias. Están pidiendo, señores, ustedes, sobre todo los nacionalistas, que el Gobierno de España interfiera en la decisión que adopta una comunidad autónoma respecto a la televisión autonómica sobre la que tiene sus competencias. Están buscando que el Parlamento de la Nación se entrometa en un asunto que es título competencial de una comunidad autónoma y en el que el control parlamentario le corresponde, consecuentemente, al Parlamento de esa comunidad. Por tanto, desde aquí y como valenciana y miembro del Grupo Parlamentario Popular y de la comunidad valenciana, les pido y les ruego que de una vez por todas sean respetuosos con el Estatuto de Autonomía de mi comunidad. En cuanto a las intervenciones que me han precedido, quisiera recordarle, porque el señor Puig, yo no sé cómo tiene la desvergüenza, por no tildarlo de otra manera, de intervenir en el sentido en el que lo ha hecho. Cuando, siendo usted jefe del gabinete, el presidente Lerma y responsable también de las relaciones institucionales informativas, Canal No fue condenada por manipulación la única vez en toda su historia, cuando usted era el jefe del gabinete del señor. Usted, además, y no lo digo yo, lo dice Pérez Mayor, un reconocido nacionalista de la comunidad valenciana, dice, Chimo Puig recibía todos los días en el Palau un fax de Canal No y él elegía cuál debía de ser la noticia. Sí, le pasaban a usted las caletas y usted decía, esta sí y esta no. Pero es que además... Señor Puig, no es su turno. Así que silencio. Usted que en el año 92 llamó a las 9 de la noche a un periodista de informativos para fearle la noticia que había dado y que arregló seguido media hora después, le dijo que lo mejor que podía hacer es que mañana no volviera a trabajar, porque desde luego era inaceptable. Ese periodista hoy está trabajando en el Ayuntamiento de Castellón. Esas eran las artes que se utilizaban en los tiempos gloriosos del Gobierno socialista. Ustedes que piden el cierre de Canal No y dicen frases tan gloriosas como si la actual radiotelevisión valenciana muriera, nadie lloraría por ella. Ustedes que pitaban, insultaban, descalificaban el mítin de la Plaza de Toros de Valencia con Zapatero en el año 2011 a los profesionales de la casa. Ustedes que, como el entonces ministro Blanco, pedían abiertamente el cierre de la televisión valenciana, resulta que ahora están pasando a encabezar las manifestaciones en contra del mismo. Ustedes tienen la fachaté de pedir un día el cierre de Canal No como media austeridad y control de gasto. Y lamentar luego que se cierre rasgándose las vestiduras e incluso recurriéndolo al Tribunal Supremo. ¿Dónde estaban ustedes? Cuando en la época de Zapatero llegó a alcanzar la Comunidad Valenciana a 420.000 empleos menos, ¿dónde estaban ustedes? No se lamentaban, no lloraban, no reclamaban. Sin embargo, ahora sí. Mire, señor Puig, ¿cuál es el modelo de televisión? Por favor, le ruego un mínimo de silencio, que es que no consigo ni escuchar. Tiene razón la señora diputada. Se ha habido silencio antes y pido que haya silencio ahora. Continúe. Señor Puig, ¿cuál es su modelo de televisión? Una televisión dirigida desde el Palado de la Añaitad como Segores Tiempos, en los que usted ejercía de jefe de informativos, ¿es cuando maltrataban a Rita Barbera? ¿O bien es cuando una televisión como la del Esports, esa que tiene usted en su comarca, esa que, curiosamente, ocultó en el acta del pleno en el que se adjudicó que la TET de la firma era la de su hermano, quizás ese es el modelo que quiere usted, modelo que, por otra parte, sí, modelo que, por otra parte, es el que recibe subvenciones de la Generalitat de Cataluña, subvenciones de la Generalitat de Cataluña, he dicho bien, y no creo que sea por defender las señas de identidad... Señor Campos, le llamo al orden por primera vez. Insisto, insisto, esa que recibe subvenciones de la Generalitat de Cataluña, he dicho bien, de la Generalitat de Cataluña, que, por tanto, dudo que sean para defender las señas de identidad de la Comunidad Valenciana, ni la lengua, ni la bandera, ni su cultura, lo dudo y mucho. Por tanto, su actitud, su actuación, la del Grupo Parlamentario Socialista, y sobre todo de la Comunidad Valenciana, ha sido absolutamente indigna hasta el último minuto de emisión que robaron el protagonismo a los propios trabajadores. En cuanto a la intervención del señor Cantó, pues, mire, la verdad es que usted hizo una cosa hoy, mañana la contraria y luego se desdice. Usted, en su Twitter, al que ahora ha borrado, claro, colgó esta imagen, esta imagen que comienza lanzando un misil a Canal Now. Esa es en plena negociación del ERE. Esas son las prácticas, probablemente lo que a usted le gustaría que se hubiera producido. Y cuando se produce esta imagen que usted borra, usted pone en el texto «Muy bueno, una posible solución al déficit de Canal Now». Pero es que es más, es más, usted está hablando de un Canal Now sobredimensionado, y usted, en esta misma noticia, abajo, por si no la leí, de Toni Cantó, cobró 134.000 euros de Canal Now y ahora la quiere fulminar. ¡Qué cosas! Entonces Canal Now sí que era bueno y después no. A ver si somos capaces de construir un discurso ecuánime. Pero, además, ustedes, que en su programa electoral dicen que, en cuanto a las televisiones autonómicas, hay que estudiar la viabilidad y proceder, en su caso, si no lo fuera, a su cierre. ¿Qué es lo que estamos haciendo, señor Cantó? No, precisamente, lo que en su programa electoral ustedes recogen. Por tanto, no debió nunca de suscribir esta iniciativa. Pero, bueno, ese ha sido su discurso habitual y hoy lo hemos visto. Como en otro punto han dicho una cosa y luego han votado lo contrario. Señorías, yo sí quiero que quede claro que en esta situación ningún sector, absolutamente ninguno, se ha escapado a la crisis, y menos el de los medios de comunicación. Hasta ahora, todos ya reconocemos la crisis. Incluso la reconocen el señor Zapatero y el señor Solvés. Y en esta coyuntura, para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, lo prioritario ha sido, en este caso, salvar el estado del bienestar. Y desde ese Gobierno se le está dedicando el 87% del presupuesto a los servicios sociales, a la sanidad, que, por cierto, no hemos cerrado ningún centro social, ni ningún centro de salud y a la educación. Ni uno, ni uno. Es más, se están abriendo hospitales. Señorías, creo firmemente que los ciudadanos no entenderían de ninguna manera que servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, se comprimieran o rebajaran su nivel de prestación, mientras otras actividades públicas resultan intocables. Hay quien puede preferir no pagar la extra de Navidad a sus funcionarios o aplicar nuevos impuestos antes que recortar el presupuesto de su televisión autonómica. Están en su derecho, el mismo derecho que asiste al Gobierno de la Comunidad Valenciana a tomar la medida que ha adoptado. Por último, y para terminar, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende la preocupación de los profesionales y de las familias que se han visto afectadas por el cierre de RTVE Valenciana. Y queremos volver a manifestar nuestra máxima solidaridad con todos y cada uno de ellos. Señorías, este Grupo Parlamentario y el Gobierno llevan dos años trabajando día a día y prácticamente en soledad para sacar a España de la dramática crisis en la que dejaron ustedes a España. Ustedes, señores del Grupo Parlamentario y Socialista. Insisto, vamos a seguir trabajando para volver a la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Nada más y muchas gracias.